¿Qué es la violencia sexual en el transporte público de la ciudad de México? En parte se desplaza hacia su trabajo y vidas sociales. Esta percepción, dijo, se convierte en un factor importante que repercute en la manera como las mujeres gestionan su vida en la ciudad y ejercen sus derechos y libertades. ¡Suscríbete al canal!